Al llegar Navidad A Jesús que ha nacido en Belén es noche de paz Al llegar Navidad hay más felicidad Y ella inunda nuestros corazones de amor y de paz Al llegar Navidad luces van a brillar Con la luz de los cielos que a todos Jesús nos traerá Feliz Navidad Cerca del pesebre cantemos alegres Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cuando sean las doce suenen las campanas Feliz Navidad Feliz Navidad Al llegar Navidad Hay más felicidad Y ella inunda nuestros corazones de amor y de paz Al llegar Navidad Al llegar Navidad Luzes van a brillar Con la luz de los cielos que a todos Jesús nos traerá Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cerca del pesebre cantemos alegres Feliz Navidad 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 Cuando sean las doce suenen las campanas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cerca del pesebre cantemos alegres Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad!